hola qué tal verdolagas cómo están bienvenidos una vez más a este canal bueno ya el tema de traspasos contrataciones nacional digamos que ha sido muy activo en estos últimos días y el técnico navarro ha dejado claro que tanto orlan pavón como harlan barrera digamos bueno no ha dejado claro pero manifestó que le dará mucha continuidad a los canteranos a los jóvenes en especial a ciertos jugadores donde bueno donde sus posiciones son las que normalmente manejador la anijarla recordemos que pese a no tener un buen rendimiento de estos dos futbolistas y digamos que a su elevado costo en temas de salario pues digamos que ha permitido que el técnico pues empiece a buscar otras opciones pues mirando en la cantera el técnico lo afirmó y dijo lo siguiente en charla realizada de la sede con mauricio navarro afirmó que tanto tomás ángel óscar perea jaider asprilla y brayan palacios y john solís serán los jóvenes que tendrá en cuenta pablo tori para la temporada dos mil veintitrés indicando que las posiciones de harlan y dorland son las más disputadas por estos juveniles así que aparentemente digamos que apenas inicia el campeonato no no veremos bueno pues digamos que en la misma presencia de estos dos jugadores pues digamos que el técnico tiene un fuerte interés en empezar un proceso nuevo con estos canteranos así es que pues lo más probable es que tanto horlan como pavón pero no tengan la misma continuidad en el mismo tiempo en la cancha de juego como luego si lo van a tener estos jugadores que la verdad pues digamos que también hace falta esa gota juvenil por lo que normalmente le conoce ya las vacas doradas de atlético nacional ya es hora que empiecen a buscar para dónde irse se les agradece mucho lo que han hecho por la institución pero ya es hora que empiecen a migrar listo amigos espero que les haya gustado este vídeo los quiero invitar a que dejen un comentario qué les parece será buena opción del técnico empezar a involucrar a los canteranos o efectivamente que siga con las vacas doradas de atlético nacional en buenos términos no se sientan de pronto ofendidos o aludidos con el término pero digamos que son así porque sus salarios digamos que no se asemejan a lo que están haciendo futbolísticamente así es que pues dejen la cajita de comentarios qué opiniones tienen al respecto y si les gusta este vídeo los quiero invitar a que se suscriban leen like y activen la campanita y recuerden chicos soy del verde soy feliz y